¡Let's Zeppelin! Increíble el tema de escaleras al cielo. Vos sabés que ya estoy recibiendo mensajes de... ¿De quién? Sí, oyentes, amigos, ya nos dicen, es muy largo el tema, y algunos me parece que estaban ahí ya cabeceando. Para la próxima, creo que tiene que ver igual con el día... No, escuchame, son ocho minutos de escaleras al cielo. Bueno, ¿por qué lo elegiste, Fer? ¿Por qué? Bueno, primero porque me levanté tipo mimoso. Me puse a pintar y me puse a escuchar esta música, que es un revival increíble de una época en la cual, nada, la pasamos tan bien como ahora, supongo. Era escuchar, agarrar el disco de pasta, ver la tapa, escucharlo, y quedarnos ahí colgados. Claro, exactamente, y de repente dije, esta tiene que ser, qué sé yo, es un temazo, eso está más claro que el agua. Pero bueno, arrancamos nuestro segundo programa. Del 71, de 1971. De 1971, bueno. Unos genios. El segundo programa, me parece espectacular. Quería, aparte de, bueno, de presentarte que ya, para la gente que no lo conoce, mi nombre es Fernando Quirós, y aquí estoy con Mache Pose, mi amigo, publicista y, bueno, co-equiper de esta, del Garage del Artista. Compañero en este proyecto que tenemos de vida. En este proyecto, por supuesto. Un motor fuera de borda y un seductor nato, por supuesto. Que, por supuesto, también hay otra cosa, que me encantaría presentar a Leo Justi, que está en los controles y que nos salva. Que nos salva, último momento, venimos todos desprolijos, no sabemos cómo vamos a armar el programa y nos ayuda con esto. Nos conocemos de hace bastante tiempo. Exactamente. Quería también, y termino con un saludito rápido, que el programa anterior me olvidé de, viste que yo hice una exposición, en la Casa Museo Mujica Lainez, en el Paraíso, ¿dónde queda esto? En Córdoba, en la cumbre, en Cruz Chica. Alucinante, bueno. Una casa divina tiene. Sí, y ahí hice, bueno, una exposición en febrero, increíble, me fue barba. Y quería saludar, seguramente estará escuchando, a Virginia, a Alejandro, a Alejandra y a Liliana. Cada uno de ellos ya sabrá qué función cumple, pero son todos ayudantes. ¿Nos estarán escuchando? Sí, sí, le mando un beso gigantesco, que me ayudaron con la muestra de plantación de panes, que hice, bueno, hace muy poco tiempo. Bueno, un éxito. Así que por ahí va. Creo. Sí. Otra cosa que quería comentarte, Miquel. Dale, vamos rápido, dale. Dale. Ponele el ritmo al tema. Bien, al final, quiero que todo el mundo se conecte. Hay una mini agenda cultural que tenés ahí. Sí, sí, sí. Primero vamos a decir que está, ya te digo, está Pinta Park. ¿Qué es eso? Pinta Park. Pinta Park es una feria de arte muy importante, que aparte, por supuesto que lo tiene Diego Costa Peuser, que es el creador, lo tenía acá. Pero bueno, Pinta Park del 24 al 28 de abril de este mes. Bueno, el creador de Bafoto, Pinta Miami, el creador también de Arte al Día. Esto es en Perú. Bueno, no vamos a poder ir a Perú, creo. Todavía no hemos recibido ninguna invitación. Luego hay otra que quería comentar. Digamos, la gente que quiere meterse ahí, ¿dónde tiene que ir, Fernando? Bueno, en Pinta, pará, ahora te lo voy a decir, no tiene problema. Luego quería hablarte de la Bienal de Venecia, que se celebrará entre abril y noviembre de este año. La 60 edición reivindica a la figura del extranjero. Hay un peruano ahí. Hay un peruano que es el curador, yo te quería mostrar lo del Pinta Park, pero bueno, park.pinta.art, park.pinta.art, de mi amigo, porque la verdad, bueno, mi amigo, un conocido, un queridísimo Diego Costa Peuser. Bueno, vamos, y otra cosa que el 10 al 14 de mayo va a darse una de las ferias más importantes, yo creo que más importantes, que se llama TFAF, con F dos veces, en New York. Ok. Ok. Bueno, eso también ahí para nuestros amigos, los amantes del arte. Los amantes del arte que puedan correrse hasta el lugar. Así que ya hemos saludado a toda la gente. Ok, vos sabés que te cuento algo. Contame. Estaba revisando un poquito lo que hay en ese garage del artista, ¿no? Y encontré un CD que la verdad es que me volví loco. Es un CD loco de nostalgia y de herencia. Oh, hoy estamos así, ¿eh? ¿No? Es un CD que, digamos, lo escuchábamos mucho Alfredo Casero. Uh, un grande, ¿no? Y nos divertía mucho escucharlo a Alfredo Casero en una época de nuestra juventud, ¿no? Porque vos fijate que era una época en donde nosotros nos las pasábamos parte del tiempo mirando mucha televisión. Sí. Y Alfredo Casero es un tipo que extrae, digamos, en forma de parodia, publicidades, interpreta personajes, realmente una cosa... Muy conocido, aparte, por supuesto, pero bueno... Sí, lo divertíamos mucho, ¿no? Entonces, quiero compartir con mis amigos y con los que nos están escuchando un primer tema que saqué de este CD de Alfredo Casero. A ver... Y que me recuerda también a mi viejo, este, que se reía mucho y le encantaba, era uno de los temas que más le gustaba. Lindo. Que era justamente Pisa conmigo, ¿no? Por la letra y por lo disparate de todo y lo simpático y lo alegre. Así que, si querés, Leo, vamos con ese tema. ¿Qué más? No se puede creer. No, más que lindo, ¿qué? Tema gracioso. Qué divertido. Qué genio, Alfredo Casero, cómo interpreta realmente a los personajes. Bueno, sí. Me encanta. Obviamente. Vos sabés que tiene que ver un poco con eso de cómo... Creo que tiene que ver con el hiperrealismo. Vos decís, vos estás loco, ¿no? No, no, no. Pero creo que tiene que ver con el hiperrealismo y con lo que vos haces. Todo tiene que ver con el hiperrealismo. Porque es realmente... Él se corporiza en los personajes y los imita de una forma... Extraordinaria. Es una historia muy graciosa. Sí, demasiado. Muy graciosa cuando la hacía Gal Costa, por ejemplo. Guau. Así tantos personajes de la tele que, bueno, nada. Sí, yo lo conozco. En un día como hoy, lluvioso, en donde a uno le agarra un poco la melanco... No, me encantó. Y quisiera escuchar un poquito más. Bueno, hay otro que para mí no tiene desperdicio. A ver. Que es un tema, que es una reflexión que se llama estampa japonesa. También de Casero. También de Casero. Alfredo Casero. ¿Lo podemos escuchar, Leo? Dos segundos, dale. La siguiente es una estampa japonesa de Ricardo Nakasone. Maestro, dijo la madre, los perros no comen peces. ¿Sabes que no? El gato come pescado. Entonces, el pez tranquilo sacó su cabeza y le dijo al perro... Tú que me miras, que me miras, no puedes hacerme daño. ¿Por qué te temo, perro? Y el perro le contestó... ¿Cómo es que el pescado sabía hablar de la lengua y el perro no? Pecado de criadero. El perro, viste, de la calle, sí. Un perro de la calle, era. Estampa japonesa de Ricardo Nakasone. Ricardo Nakasone. La fábrica de fideos que trae las mejores harinas del Japón. Del Japón a su mesa. Fideos Nakasone. Y a comer. Machi, esto es buenísimo. Capaz que es un delirio esto que estamos... Pero es lindo. Un delirio. Lo encontré en el garar, lo encontré ahí junto con otros CDs que te digo que en algún momento los vamos a traer también. Totalmente. Para poder compartir este... Me encantó, eh. Me parece un tipo muy fresco, muy espontáneo. La verdad que es un genio total. Ya es un hombre, digamos, de nuestra edad. Se dedica a hacer otras cosas, pero bueno. Sí, bueno. Un recuerdo enorme y un cariño enorme a Alfredo. Un cariño enorme y bueno, ya está invitado, obviamente, un día. Ya puede venir un día, no sé si se va a acopar, digamos... ¿Cómo que no? Sí, acá en un garage, el garage es un artista, escuchame. Por supuesto. Bueno, Fer, ¿a quién tenemos? Tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos, sí, siempre tenemos un gran invitado. Y hoy, aparte de ser un gran invitado, es un amigo mío. Siempre invitamos amigos. Obviamente. Casi siempre. Pero tengo la suerte de que sea un amigo mío de hace muchos años y, por supuesto, hemos recorrido muchas horas de diversión y de aprendizaje y, como hoy, de charlas. Y acá lo tenemos, por supuesto, a un gran, pero gran fotógrafo. No sé si le va a gustar, pero yo lo voy a decir. Es el Rembrandt de la fotografía. Hace unos retratos. Bueno, si se quieren fijar, ahí en una fotografía que estoy en el garage del artista, me la hizo, por supuesto, ¿a quién? Horacio Alba. Que lo tenemos aquí. Hola, Horacio. ¡Epa! ¿Cómo estás, querido? Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por la... Por formar parte de esta puerta que se abre, este garage, este laboratorio, este blog de notas. Sí. Así que buenísimo. Gracias, Mache. Gracias, Fer. No, un placer. Pero bueno, aprovechamos acá para que nos cuentes un poco qué haces, te dedicas a la fotografía, cuál es... O quizás a lo mejor una pregunta, digamos, que va más a... ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la fotografía? O sea, ¿en qué momento? O ¿quién te dio la primera cámara? ¿Qué fue lo que te hizo clic en tu cabeza? Ojo, te estoy haciendo preguntas totalmente... Normales, vamos. En lo espontáneo. O sea, no... ¿A quemar ropa? Yo diría casi instigadora. Porque antes de encontrarnos, Horacio, hablamos de un montón de cosas, pero no de esto que te estoy preguntando, ¿no? A ver, yo no vengo de una familia de artistas, por lo cual también hay un poco de providencia. Yo creo que todo esto, también un poco la apertura musical, todo eso que vivimos del rock sinfónico y todo eso, a mí me puso muy de cara a la imagen. Y creo que allá un poco por los... Yo empecé casi terminando el secundario. Ya llevo casi 40 años de fotografía. Pasé, obviamente, por todos los... Y digo hoy, después de 40 años, nunca me fui del oficio. ¿Vivís de la fotografía? Vivo de la fotografía. Claro, no, vivo. Y pasé por el mundo publicitario, pasé por el mundo corporativo. Y hoy me toma un poco como esta suerte de devolver un poco también en todo lo que aprendí, así que estoy un poquito en esa carrera y descubriéndome también todos los días, ¿no? Por una pasión que me mueve y me encanta enseñar y me encanta acompañar nuevas miradas. Estoy leyendo, pero desde 2022 integra a la comunidad de capacitadores de la Academia de Buenos Aires, emprende programas de formación emprendedora de la Dirección General de Emprendedores pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en lo concreto, digamos. Casi con trompetas. Hacés dos cursos, cursos grupales. Tenemos a un ministro acá. Esta modalidad de salir a la calle y registrar un poco lo que uno va viviendo a medida que va transitando por la jungla de asfalto, es un poco una modalidad que la estás practicando. Exploté, sí, a ver. A mí me gusta mucho, yo lo llamo fotowalks, salimos, tengo muchos circuitos, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires y me apasioné en este último tiempo en el género, que es la fotografía callejera, archiconocida. Tenemos muchos maestros en la fotografía que nos han enseñado y nos han regalado enormes, enormes aprendizajes. Y me parece que hoy, digamos, esto que se nos abre, ¿no? Hoy estamos todo el día consumiendo imagen. Entonces, salir a la calle... Perdón, ¿está mal? Está súper bien. Está súper bien. ¿Por qué? Dejemos lo que está bien o lo que está mal para otro momento. Es mi terapeuta. De alguna forma también, también los fotógrafos vamos aprendiendo todo el día de lo que es la narrativa visual y yo me parece que ahí también la calle como género, lo que se llama el street photography o la fotografía callejera, nos permite una multiplicidad de miradas y que es muy lindo hacerlo con fotógrafos, digamos, ya profesionales o gente ya muy preparada. También hoy irrumpe, como hablábamos un poco en la antesala, el dispositivo móvil y, bueno, y aparecen también... Interesante eso. Aparecen un montón de cosas que hacen que uno pueda empezar a registrar el mundo que te rodea. ¿Hay más fotógrafos porque cada uno tiene un móvil? Yo creo que somos todos. Cada uno va con... Uno, si quiere ir con un móvil, va con el móvil, si quiere ir con una cámara digital o una cámara analógica... Exactamente, exactamente. Uno puede ir como... Hoy todos tenemos un cañón fotográfico, hablando de los móviles de las últimas tecnologías. No todos, ustedes los fotógrafos, porque imaginate los pintores, que vayan todos con la caja de pintura, con el atril, yendo por la calle y decir, mirá, me interesa esta imagen. Bueno, ahí va. No es tu caso. No es lo mismo. No es tu caso, pero me imagino que debe haber gente que se instala en un lugar y... No, hace cinco o seis años que ya los móviles están irrumpiendo, digamos, en el mundo fotográfico, y no cabe duda que hoy lo vemos. O sea, las grandes marcas están poniendo toda su artillería en aumentar... Tenés más lentes, tenés más capacidad, tenés grandísimas prestaciones que tiene el móvil. Y hoy muchos fotógrafos también están mostrando el móvil como una manera de narrar la realidad que te rodea. Bueno, vos sabés que en este bloque... Totalmente. En este bloque... Dime, Machi. Tenemos auspiciantes. Papá. Bueno. Entonces, este... Leo, ¿podemos ir a nuestro primer auspiciente, por favor? Si usted desea tener un ministerio tranquilo, sin ningún tipo de problema, si el mundo le ha dado el drama de ser una persona que no es agraciada con una vida perfecta, piense en Dios. Ahora también, sabor limón. Dios, sabor limón. Quiero que sepas que... Yo te amo, vos. Volve a amar su verdad. Yo no. Yo no te amo. Quiero que no sepas. Mejor. Que me importa. Garofalo, el reloj del ganador. Bueno. Muy bueno. Una genialidad y... Son maldices. Para el próximo programa, nuestros invitados, o sea, vamos a tener nuestro reloj de Garofalo. Obvio. Pero bueno, gracias por los auspiciantes. Para regalarle... Estamos eternamente agradecidos. Nos debemos, nos debemos, Horacio... Quedan en deuda conmigo. Eso estamos completamente, ya está firmado acá con testigos. Pero bueno, sigamos un poco, porque la verdad que entretenido y interesante lo que comentabas. Bien. Me interesa o me despierta curiosidad esto de cómo van cambiando los tiempos y las modalidades de lo que era una cámara analógica, en donde era una película que tenías que ver en el tiempo lo que ibas captando con esa cámara, con ese ojo, a la diferencia que hay hoy entre lo que puede ser una cámara analógica, que lo ves en el momento que sacás, disparás 20 tiros y lo estás viendo en el momento, ¿no? Lo que puede ser también un móvil. Sí, sí. Mirá, yo te... Si nos ponemos un poquito así como un repaso del tiempo, en la década del 20, 1920, irrumpe la cámara 35 milímetros. Es exactamente lo mismo que pasa ahora con el móvil. Hay como una irrupción de un dispositivo. Antes la cámara era de placa, era una cámara que estaba en los estudios, la cámara no estaba en la calle. Los fotógrafos trabajaban puertas adentro. Siempre era... O iba la familia, o iba la modelo, o iba el modelo, o iba... Totalmente, claro. El retratado iba al estudio. En el 20, con la llegada de las cámaras Leica, bueno, el 35 milímetros, agarraron un film, digamos, de cine. Se transformó eso en 36 exposiciones, y era una cámara compacta. Entonces salían con la cámara en el bolsillo. Leica tuvo esa, digamos, practicidad. ¿Dónde uno puede ver, digamos, lo que puede estar recibiendo entre lo que puede llegar a ser una cámara analógica sacada, digamos, desde algún lugar, o algún paisaje, o un agente, o lo que fuera, a lo que es una cámara analógica? O sea, hay una diferencia en cuanto a... No te digo en cuanto a la calidad, o en cuanto a los contrastes, o las sombras, o lo que fuera, porque hoy la tecnología logra todo eso, pero hay una sensación ahí, este... Hay una sensación que yo la puedo... A ver, le podemos poner una analogía, que es la irrupción del vinilo. Sí, sí. El vinilo, o sea, nuevamente, cuando vuelve, salimos del CD, salimos del soporte digital, salimos de todo eso, y vuelve nuevamente, como a ponerse vintage o de moda, el volver a comprar el vinilo como un tesoro, como una perla, que los artistas pusieron su arte en su tapa, el diseño gráfico, y todo ese sonido, donde se escuchan hasta los ruiditos propios de esa tecnología, que en ese momento... Uno lo percibe, uno lo siente... Lo mismo pasa con el film. Con una cámara... Claro. Lo mismo pasa con el film. El film tiene una granosidad, tiene una textura que hoy, digamos, bueno, obviamente que hay cámaras y hay formatos de altísima definición, pero hoy hay una presencia orgánica en el bromuro, digamos, en lo que es la confección de la película, que hoy, yo comentaba anteriormente un poquito también en el backstage que tuvimos cuando llegamos, que hoy mucha generación, sobre todo las jóvenes, fotógrafos de 28, 30 años, vuelven nuevamente. O sea, se ha abierto un mercado de la fotografía analógica nuevamente. Entonces, yo, una cosa que me gusta también mucho enseñar es romper un poco ese diálogo permanente que tenemos con la pantalla, ¿no? Hoy sacamos una foto, miramos el SD. Sacamos una foto, miramos el SD. Romper ese... Yo enseño mucho eso. Tratar de olvidarnos un poco... Puedes tener que ver eso un poco con la paciencia, o sea, de esperar lo que vos captaste, porque vos tenés que ir a un revelado, te vas a encontrar recién ahí con lo que sacaste, con la obra, si querés. Hay un tiempo que... Y te lleva un poco a recordar lo que estuviste haciendo, lo que estuviste sacando, ¿no? Claro, la temporalidad se abre y, digamos, el reloj empieza a correr un poco más lento. Entonces, es muy lindo y a mí me pasa. Y otra cosa que también trato de marcar mucho en las salidas es que no siempre lo que estás viendo en el momento se termina reflejando después en el archivo, ¿no? Y eso nos pasaba cuando íbamos al laboratorio. O sea, cuando vos estabas ahí en ese momento... O sea, yo comparto mucho o trato de vivenciar el laboratorio como lo que significa la cámara cuando uno pone el ojo en el visor, ¿no? El ojo en el visor es esa cámara, esa caja oscura, ¿no? Ahí es donde aparece esa porción del universo que vos vas a detectar. Y el otro día leyendo un... Para mí ahora es como la Biblia en la fotografía, que es un fotógrafo español nacido en Bilbao. Él se llama Eduardo Momene. Y él ha hecho una ópera, digamos, un libro que es un ensayo que se llama La visión fotográfica para jóvenes fotógrafos. Y él dice, hoy la fotografía que se hace en una velocidad, a ver, media, un sesentavos de segundo, dura eso. Pero antes está toda la carga visual que vos tenés en tu biografía. Obvio. Entonces, cuando vos sacás esa foto, no es solamente ese un sesentavos de segundo, sino es todas las veces que entraste al Museo Nacional de Bellas Artes, todas las veces que viste los cuadros de Fernando Quiroz, todas las veces que... Todo... La mochila de la vida. Toda la música que escuchaste con tu padre, todo aquello que te enseñaron de chico, y todo aquello que te llamó la atención, está puesto en ese un sesentavos de segundo. Total. Y ahí es donde aparece la multiplicidad de miradas. Muy bien. Hacemos una salida fotográfica. Yo marco escenas. Bueno, marcamos escenas. Todas las fotos son distintas. Claro. Cada uno miró su cosa, se despertó, se apartó, se comparan. Hay un crecimiento que es muy rico. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo tuve... Volvemos y después a la semana hacemos una devolución, nos conectamos por internet, hacemos un zoom... Y afilás el ojo, me imagino que con... Es que afilás el ojo con lo que hizo tu compañero. Bueno, para los interesados en fotografía, me gustaría que vos les des el pie de... ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿A dónde recurren? Bueno, nosotros tenemos, bueno, ahora los canales de Instagram, Vivi Fotografía Hoy, es un canal... Vivi Fotografía Hoy. Ahí está, es una cuenta en la cual, bueno, publicamos un poco las actividades. Ahora el primer sábado de mayo vamos a hacer una salida. Vale, vale. Vamos a ir ahí por los barrios de San Cristóbal y siempre busco rincones así, bastante... Y para que te conozcas, Horacio, para que te conozcan, digo, HoracioAlba.com, pues... Sí, .com es donde muestro un poco mi mundo corporativo, mi mundo publicitario, hay un poco mi expertise desde el punto de vista profesional. Mientras escuchan podemos ir descubriendo. Y después lo que más me apasiona, indudablemente, es todo lo que hacemos con los cursos y las salidas. Y este juego que es muy divertido, porque, digamos, no perder tampoco el espíritu del aprendiz, ¿no? Porque eso lo han dicho grandes maestros de la fotografía. No, es verdad. Y es lindo porque yo aprendo de ellos también, ¿no? A veces me... No, no, no. Yo marco la escena, digo, bueno, esperemos a ver eso de la paciencia que decías, Machi, vos. La paciencia lo dicen grandes, grandes, ¿no? Alex Webb habla de la paciencia. Alex Webb es un fotógrafo callejero californiano, bueno, así por excelencia. Este fotógrafo de la agencia Magnum, ¿no? Una cooperativa fotográfica más importante del planeta. Claro, sí. Y Alex dice eso. Caminar, caminar, caminar. Y esperar y caminar. Y detrás de la esquina puede aparecer el corazón de tu mejor imagen. Claro. Bueno, por eso lo llevamos todos en la sangre, digamos, ¿no? En la sangre del artista. Pero, digo, justamente esto tiene que ver con lo que decía Machi anteriormente de la paciencia. Hay que ser paciente. Claro. Porque a veces te agarra la instantaneidad, la multiplicidad de disparos, el que estoy viendo, el que borro y me pongo loco con el dispositivo. Y lo que hay que tratar es de tener una lectura de lo que te rodea. A ver si vale este paralelismo, ¿no? Me imagino que, viste que yo, digamos, no me dedico a cazar ni nada, pero el cazador, el que realmente sale a cazar, sale con una sola bala y espera a la presa. Puede estar horas y horas y horas esperando, pero hay una sola bala. Entonces, me imagino que justamente el analógico, el que, digamos, espera la situación, es un solo tiro que después lo va a ver reflejado en el móvil. Es como que tirás 20, es como tirar una ametralladora, viste, pa, 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 que de repente podés agarrar alguno. Puede ser un prejuicio, ojo. Pero no, no, igual, no sé el tema, pero creo yo una cosa, que el éxito está lleno de fracasos. Y el éxito, no estoy hablando de, ah, bueno, sos un fotógrafo de renombre, porque estás en Magnus, que también. Sino, es el éxito de ser un tipo que sale a la calle o en tu estudio y sacás unas fotos que vas a decir, bueno, esto sí que es. O lo ves en los demás ojos que dicen, wow, qué lindo. Eso es, eso es millares y millares, justamente por eso. Es como el arte es como una obsesión, millares de fracasos. Bien entendidos los fracasos, o sea, es meterte en el barro. Aprendizaje. Aprendizaje, 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 horas y horas y horas. Bueno, pero cuando yo dije que hay que tener sangre, porque eso es lo que te lleva a, porque, viste, si no está todo regalado. Sí, hay que tener sangre, hay que tener motivación también de justamente poder encontrar lo que uno está queriendo buscar, que no sabe tampoco bien lo que busca, ¿no? Exactamente. Y me parece una genialidad. Hay Eduardo Momeñe, en este ensayo que les decía, la edición fotográfica para jóvenes fotógrafos, él, justamente, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, primero, digamos, es generarte el hábito de salir con tu cámara. Eso, tema número uno. Disciplina. Disciplina. Que lo hacen, obviamente, todos los artistas. Obvio. De trabajar y trabajar y trabajar. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también es preguntarte qué es lo que te gusta. Cuando vos me preguntabas si yo me consideraba un fotógrafo retratista, no me considero un fotógrafo retratista. Bueno, te lo digo yo. Pero digo, quiero decir con esto que es muy importante ir como decodificando qué son las cosas que te gustan. Entonces, ahí podés ir como apartando, porque si no, es como que picas un poquito de todo y después de ese todo quizás no hay nada. Entiendo. Entonces, eso también son horas de trabajo, ¿no? Es hora de trabajo, un poquito de... También lo tomo como un quizás esto que estás... Me resulta interesante, ¿no? De poder... Porque uno puede estar participando de estos cursos en donde, bueno, entablas, digamos, un vínculo con el grupo, la pasás bien, es un momento recreativo en donde te desestresás un poco, en donde vas descubriendo y es como quien dice, bueno, uno puede tomar una clase de canto o uno puede tomar una clase de yoga y hay un grupo o salir a andar en bicicleta en grupo y me parece que también está copado eso, ¿no? Dice una gran amiga mía, Teresa Morresi, dice, las salidas, los photowalks son salidas terapéuticas. Mirá. Y es justamente esto que vos decís, Machi. Claro. Porque te distrae. Te distrae y jugás un poco, ¿no? Y meterte en el visor pasa eso. Empezás a ver cosas que antes ni te imaginaba, que a lo mejor tenías quizás la capacidad narrativa y visual. Perdón, tengo, antes de seguir, tengo otro auspicio. Si podemos, Leo. Es una aterrada. Si tiene problemas de tos. Bálsamo de píramo. Del doctor Subiela. Píralo a su farmacéutico amigo. Y la tos se irá para siempre. Te digo, es muy bueno. Me encanta, es una aterrante. A la farmacia. Sí, en serio. Es buenísima la pastilla. Genial. Me compraste para mí, ¿no? Ahora que viene el invierno. Bueno. 19.45. ¿Saben la sensación térmica? Bueno, 23. 23.2 es la temperatura. No te quiero interrumpir, Fer, pero... ¿Qué? Digo, a la audiencia, que creo que ya somos 44. Sí. Que nos están escuchando. Te faltó un mil, pero bueno. Vamos de a poco. Dale. Vamos de a poco. Sí, sí. ¿Le interesa el tiempo? Sí, sí, sí. Es interesante. Yo creo que lo que le interesa es que la pasemos bien. Acá tengo algo para... Ah, muy bien. Vamos a descorchar. Nuestra modalidad. Qué manera de festejar. Cada vez que viene alguien así importante como vos, un artista de primer nivel, descorchamos un champusito. Uy, opa. Muy bien. Pero bueno, machi. Así que bueno, sigan hablando. Tenés para convidar, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hablar de fotografía en el mundo. ¿Hay ferias como, por ejemplo, no sé, Art Basel? Digo yo, se me ocurre. Sí, Londres tiene, Madrid tiene. Bueno, acá está Bafo, Buenos Aires Foto. Buenos Aires Foto. ¿Cómo lo consideras? A mí, a mí. Opa, muchas gracias, che. Acá tenemos burbujas que llegan. Unas burbujas. Sí. Para acompañar el momento, el gratísimo momento con nuestros amigos. Dale. Sí, bueno, Bafoto también, o sea. Está bueno. Costa Pérez ahí concentró, sobre todo, porque hemos visto en los últimos años que también la fotografía ha tomado un espacio importante dentro de Chile. Salute, amigos. Del circuito. Salud. Salute. Hoy estamos con... Gracias. Con las copas, pero... Buenas semanas, buen comienzo. Por la pasión y la imagen. Totalmente. Así que no, viste, hoy las galerías están tomando su rol. Pero muchísimo. Ocupan su espacio. Los museos tienen ya mucha fotografía en sus... Y suma. Y suma mucho. Y suma mucho. Y bueno, y todo, ¿no? Estamos todos un poco con eso, ¿no? O sea, el hecho de tener dispositivo, tener cámara, tener, digamos, también, no olvidemos hoy la cantidad de espacios en redes que hoy podemos estar viendo absolutamente grandísimos artistas con solamente un clic, ¿no? O sea, que eso también... A un clic de distancia. Alimenta muchísimo también nuestra capacidad de estar viendo, ¿no? De estar viendo y absorbiendo también, ¿no? Y absorbiendo. Y hay que tamizar también un poco porque hay... Vos trajiste un tema musical... Sí, lindo, sí. ¿No? Que contaba un poco. Ves un violonchilista. Violonchilista. Franchute. Franchute. Mitad Franchute y mitad español. De Valencia. De Valencia. ¡Qué lindo! Ahí está. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te llegó? ¿O por qué te gusta? Ahí están esos buceos que uno hace también por Spotify. Bueno, le quiero decir a Amache, que obviamente hace muchos años que nos conocemos, y una de las cosas, aparte de un gran fotógrafo, tiene una selección de música que te... Perdón, no voy a decir, te caes de culo directamente. Es buenísimo. Y este... Podríamos pedirle colaboración para los próximos programas. O sea, tener un bloque de Horacio... Álvaro. Sí, sí, sí. Con su música. Tienes mucha cara, tienes, hombre. Este Saglio, bueno, muy interesante. Este tema que vamos a escuchar ahora, Funagira. ¿Cómo se llama? Saglio. Sí, él se llama, él se llama Matthew Saglio. Matthew Saglio. Y acá lo acompaña también su hermano, Camil, que vamos a escuchar, porque es un juego así... Tiene un nombre, un título raro. Irta, él cuenta en una entrevista que le hacen, justamente cuando presenta este tema, en un festival de jazz en España, y él dice que, bueno, estaban haciendo la gira y tocaba un fin de semana libre, y parece que Irta son unas calas que hay ahí medio por cerca de la Costa del Sol. Ah, claro. Y parece que fueron, tomaron el fin de semana, agarraron un auto, hicieron, no sé, 30, 40 kilómetros y llegaron a un lugar increíble. Fueron por un sendero y parece que estaban en medio de una isla. Y se inspiró. Y ahí se inspiró, y ahí sale este tema. Bueno, ¿qué me vas a decir a mí? Tengo que decirlo porque yo soy un amante de España que viví 20 años en la Costa del Sol. ¿Del Sol? No, perdón. La Costa Brava. En la Brava, al norte. La continuación de la Costa Azul. No sé lo que es. Es alucinante. Un día nos vas a contar en detalle. Por supuesto. Bueno. ¿Vamos al tema? Vamos. Escuchen a ver qué les parece. Dale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Hay mucho de Medio Oriente También Yo he leído Que este hombre, no sé si el año pasado O cuando Tuvo la friolera De 8 millones de vistas De reproducciones musicales Es una camada de Yaceros jóvenes Muy interesante En el circuito europeo Son tipos muy buscados Y a mi Particularmente desde lo musical Me gusta la mezcla, lo étnico Esta cosa así Medio Oriental Tiene algo pegadizo Parece como un mantra Las voces que hace Camil Saglio, que es el hermano de él Verlo en vivo es una cosa Muy espectacular Bueno, es bárbaro Tengo varios saludos Ahí que me están mandando Los amigos Bueno, quiero mandar un saludo Tienes muchos amigos Eso es bueno Quiero mandar un saludo A mi querido sobrino Salvador Pose Que hoy cumple años Muy bien Un creativo de primera línea Trabaja en una agencia de publicidad Y a Nanravica Así que Salvi Feliz cumpleaños Pasala lindo Un saludo a mi cuñada Marcela También Que fue el que me mandó el mensaje Muy bien Quiero mandar otro saludo a Martín Martín que está en Portland Que siempre nos escucha Sí Un saludo Armandito Blasco también A Diego Cases Ah, bueno A toda la banda A Juan Pose A Juan Pose Mi querido hermano Juan Pose A Augusto Pose Bueno, a todos Bueno, toda la banda Del grupete de De la abundancia Al Toto Servidio Al Toto Servidio Bueno, ¿cuántos hay? A Javier Santurtún Bueno A Bernardo A Bernardo también A Marcela Mi mujer Que también me está escribiendo Bueno, bueno, bueno Me está diciendo Bueno, bueno No te pongas tan meloso Estamos llenos Llenos de oyentes Sí, sí, sí Es impresionante Qué bueno Así que este Bueno, antes de irnos También sí quiero mandar A gusto, claro A gustito No Lo dije al negro No Te despachaste a gusto Ah, ok Eh ¿Qué otra cosa? No, quiero Quiero mandarle un saludo También y un agradecimiento Enorme A Camila Cases Camila Cases Que nos está apoyando Con el programa Camila es una Una emprendedora De primera línea Que trabaja En todo lo que tiene que ver Con decoración Y ambientación De oficinas De oficinas Trabaja con un concepto Muy, muy interesante Y que es justamente Lograr que la gente Se sienta realmente Confortable En el lugar de trabajo Después de la pandemia Es como que a la gente Le cuesta Volver a las oficinas Y crea Ella justamente Lugares y espacios Que no tienen que ver Con los conceptos Tradicionales De lo que es una oficina Sino De buscar La ambientación Adecuada Que linda Linda cabecita Debe tener Para lo que es La concentración Para lo que es Este El poder Un espacio Para poder relajarse Etcétera Así que Los invito A todos Que puedan entrar En su Instagram De Camila Que se llama Anca El Instagram Anca Así como Y todos aquellos Que quieran O estén pensando En No sé Modernizar Cambiar Obvio Proyectar Refrescar Refrescar Sus espacios Pueden contar Con ella Le dicen Que llaman De parte del programa Van a tener Un descuento especial Bueno Obviamente Eso ya está Camila después Me mata Pero bueno Nada Camila gracias Por tu apoyo Y este Y nada más Y nada más Y nada menos Aquí nos vamos Despidiendo Por supuesto De Horacio ¿Cuánto? Tres minutos Bueno De Horacio Alba Que tuvimos el Honor De que esté acá Estamos tomándonos Un champancito Con Horacio Quería agregar Que también El concepto Del garage Que lindo Hay muchos fotógrafos Que hablan Del blog De notas O sea Que lindo Es salir A producir Con un blog De notas Y eso es El ejercicio Preliminar Cuando uno Va pensando Un poco Lo que va a hacer Que bueno Esto también Tiene que ver Con ciertas Como Metodologías De trabajo Entonces el garage Es un poco También como El laboratorio Hay un gran fotógrafo Chileno Sergio Larraín También integrante De Magnum Fallecido allá Por el 2012 Y él decía Que siempre que Producía sus fotos Iba al laboratorio Antes de mostrarlas Él las pinchaba En un gran pizarrón Entonces De ahí Venía también Como En momentos De reencuadres Momentos De verlas De otra manera Él siempre Permitía Que las cosas No salieran Del concepto De la instantaneidad Sino que tuviesen Una madurez Un proceso Y eso tiene que ver Con lo que decías Mache vos anteriormente Sobre el concepto La virtud De la paciencia A veces también En este mundo De tanta Instantaneidad Todo es ya Digo A veces Rumear un poco La paciencia Nos hace Nos hace un poco Redescubrir Hay mucho pedido ya Redescubrir Nuevamente Las cosas Con otra mirada A mí a veces Me pasa eso Que trato de ver El material Dos o tres días después Volverlo a ver Y ahí Empiezan a aparecer Otros procesos Claro O sea que Un poco El concepto sería Trabajando la paciencia Quizás le podés encontrar Un poco más de luz A las obras Bien ahí Bien ahí Bueno Y yo quisiera Bueno Quisiera despedirme Con nada Una mínima frase Después Y la próxima Vamos a analizarla El sustantivo Agota La metáfora proyecta Uno dice Pero ¿Qué tal? Bueno La próxima La vamos a analizar ¿Qué te parece? Está buenísimo Y nos estamos yendo Son las 20 Los esperamos El lunes que viene 19 a 20 Aquí En el Garage Del Artista Chao Maché Un abrazo